Vamos a probar por acá con este reventito Vamos a ver como están Si quieren dar algún bicharraco por acá Desenredo Desenredo Vamos a cambiar porque el agua no está muy clarita, así que Vamos a ver si podemos hacer algún cambio Vamos a probar esta regalona Si es que hacen alguna diferencia Creo que sí Algo puede pasar de aquí un rato más Voy a desenredar este y me voy a poner a pescar Amigos míos, ya cambiamos de señuelos Ya que probamos un señuelo de arco iris recién Ustedes lo estuvieron viendo Y nada, así que vamos a probar acá De ahí vamos a hacer un enlace en esa correntada De ahí detrás de esos palos, amigos míos Y vamos a ver cómo los va Esta cámara es chica Así que a veces la gente me pide que grabe los piques Pero es muy difícil para mí tenerla mucho rato Trabajando porque después quedo sin Me ha pasado que realmente tengo momentos lindos de una captura Y no tengo cómo mostrarla Ya así que vamos a ir por partes Si tengo una captura en vivo Pucha, sería lo ideal Ya Vamos a empezar a lanzar por estos lados Miren amigos míos Yo sé que ya había probado con otro señuelito ahí Y no quiso Miren qué belleza Qué belleza amigos míos Qué preciosura Es un arco iris Ya, tranquila Este señuelito es muy bueno Se los cuento porque probamos con varios Estamos mojando las manitas acá Muchachones Ya, tranquilita Miren qué hermosura Vamos a sacarla en seguida Vamos a buscar el alicate Y la vamos a liberar Miren, está de un plan solito Y queremos que se maltrate mal Ya muchachos Miren esta belleza Ya Ahora la vamos a liberar Ahí se fue Ya muchachones Este fue el muchacho nuevamente Y estuvimos probando con varios señuelitos Y nada Y este Enganchó Ya amigos míos Un abrazo grande Pesca en Aysén Pesca con devolución Pesca con amor Ya amigos míos Un nuevo verso que saqué yo Así que Seguimos pescando muchachos Y el río está un poco crecido Pero Es así las condiciones Es que buscar los señuelitos Buscar las profundidades Miren, en esas partes Siempre se meten los peces En estas correntadas Descansar Ya Yo había tirado ahí Como dos, tres veces Y ahora tiré entre medio de las ramitas Y ahí había un pescaíto Ya Seguimos muchachos Pesca en Aysén A pescar nuevamente Otro más Y en la misma parte Y esta es una Marroncita Miren que preciosa Ya muchachos Tranquilita Miren que belleza Un lingote de oro Vamos a hacerlo lo más tranquilo posible Para que el pescaíto Está agarrado de la barbilla Así que Ya muchachos Esperate Esperate Ahí está Ya Vamos a sacar las pinzas Para poder sacarle este anzuelito Ya Lo vamos a liberar enseguida Ya muchachos Vamos a liberar esta hermosura Vesca en Aysén Amigos míos Como siempre Un abrazo grande Cuídense mucho Siempre cuiden Su medio ambiente Su entorno Con quien vayan Donde vayan Siempre estudien Donde van a estar En el medio ambiente Miren estuvimos acá Pasamos Unos señuelitos Y nada Los cambiamos De señuelos Y empezamos a probar aquí Ya he tenido dos capturas En el mismo lado En esas dos corrientes Aquí al lado Ahí está Estamos pescando Con un multifilamento Un 0.10 De la marca Joff Aliexpress Súper delgadito Esto me lo regaló un amigo Porque lo encontró demasiado delgado No sé si lo verán Pero parece un hilo de coser Y ahí le puse una línea 0.35 Para roza de las piedras Y este Soñuelito Como siempre Listo Lo que es que Estuve probando con Un arcoiris Pues probé Este blanquito No lo detire Pues probé Que no es tan pesita Que tenemos acá Ok Tampoco Estos otros que tengo acá al lado No los he probado Esto de acá no Acá tengo una Floating Este tirado varias veces No sé Todavía no tiene resultados Grandes con él Pero Este De la marca Salmon Amigos Se los recomiendo Para las truchas Arcoiris Y para las truchas Marrones Y anda perfecto Con el agua No tan clarita Ya muchachos Marca Salmon No se olviden Pesquen ahí Muchachos Un abrazo grande No los lateo más Y seguimos pescando